Según nos informó el Secretario de Obras Públicas, que estuvo aquí brindándonos ese informe junto con el Secretario de Servicios Públicos y la Secretaria de Hacienda, más de un 70% de la red vial de la ciudad ha sufrido algún tipo o algún nivel de daño, con lo cual la maquinaria en el municipio está trabajando, pero también hay que aclarar que mientras exista la previsión de lluvia inmediata, las maquinarias no pueden trabajar, porque hay que trasladarla al lugar con el peso que tiene esta máquina, si eso aún no se secó se puede llegar a hundir, agravando mucho más la situación, y esto se suma a que ya no tenemos la posibilidad inmediata de acceso a financiación a través de Nación para las reparaciones y para las urgencias, entonces lo que se está haciendo acá es darle la posibilidad al Ejecutivo que pueda destinar o redestinar algunos fondos para este tipo de obras urgentes para mejorar la vida del vecino y la vecina, o obviar el trámite en algunos casos de licitación y poder proceder a la ejecutación directa con carácter inmediato para en caso que se lleguen a hacer necesarias máquinas. Hay un problema lógicamente económico sumado a lo que es la inflación que también hace que el precio por ejemplo del metro cúbico de hormigón se haya disparado por las nubes, siendo esto algo muy necesario para la reparación de varias de las arterias, más los problemas que la enorme cantidad de agua, según nos informaron, genera que la red de agua haga que en algunos casos también se hunda el pavimento o las calles, digamos es una situación extrema, es muy compleja. ¿Qué zonas son las más dañadas? Y la zona de Alto Comedero, en algunos sectores donde la... ¿qué es lo que pasa? Muchos de los barrios de la ciudad se construyeron sin la planificación necesaria a través de los tiempos, donde el suelo en algunos casos es expansivo o en otros donde hay una pendiente o una inclinación importante, otros donde hay asentamientos en lugares donde pueden llegar a crecer los ríos, entonces hay muchísimos sectores dañados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!